Bueno chicas y chicos, voy a comenzar a enseñaros la Body Box Especial Natural en Octubre que en esta ocasión no es una cajita sino que es una mochila de tela reutilizable para hacer nuestro día a día más sostenible. La cajita trae 5 productos beauty con marca de cosmética natural respetuosa con el medio ambiente y con ingredientes naturales. Lo primero que os muestro es este limpiador facial equilibrante que sirve para pieles tanto normales como mixtas. Es un limpiador translúcido en gel que se transforma en una leche limpiadora ligera que suaviza y limpia la piel mientras que los aceites orgánicos trabajan para hidratar y estimular la renovación celular natural. Este limpiador tiene aceite de oliva que hidrata y estimula la renovación celular natural de la piel, tiene aceite de almendra que penetra profundamente en la piel, suaviza y limpia los poros, tiene aceite de albaricoque que tiene un gran poder calmante y gran poder regenerador para pieles cansada o estresada y tiene también extracto de caléndula que es antiséptica, antiinflamatoria y cicatrizante. La siguiente cosita que viene en la caja es este champú para pelo dañado que es un champú que tiene aceite de argán y 0% de parabeno y 0% de sulfato. Es de la firma Alea y trae 100ml. La siguiente cosita es una crema manteca de manos que te promete una nutrición profunda y una gran regeneración. Trae 50ml. Os dejo aquí este código por si queréis descubrir la línea completa de café mini. La siguiente cosita que os muestro es esta crema ligera oxigenante que te va a aportar bastante nutrición. Es una ligera emulsión que hidrata la piel sin saturarla. Entre algunos de sus componentes nos encontramos con aloe vera, té verde, frambuesa, aceite de jojoba, almendras dulces... Ya para finalizar os muestro este protector labial nutritivo que es 100% natural. Tiene factor de protección 10 y concretamente tiene un olorcito muy suave y agradable. Hidrata muchísimo y trae 4 gramos. Y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se nos olvide, y que no se nos olvide ser felices. ¡Muai! ¡Nos vemos! ¡Chao!